18 de la mañana, Daniel Lacalle, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ves la fotografía y cómo puede tensionar lo que estamos viviendo de la parte geopolítica y con esa situación entre Rusia, la guerra de Ucrania y la autoría, al conjunto de los mercados? ¿No parece que ahora mismo se estén viendo afectados, ¿no? Por la tensión, parece más contención en el mercado, ¿no? Normal en un mercado que ignora todos los riesgos geopolíticos y lo lleva haciendo mucho tiempo. Pero tú bien sabes que los riesgos se acumulan lentamente y ocurren muy rápidamente. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que, en el mejor de los casos, todos estos riesgos geopolíticos que se están uniendo, y estamos ya hablando de una escalada de nuevo en un punto nuevo, es decir, ya no estamos hablando de un evento, una guerra que ya está en marcha, etcétera. Estamos hablando de nuevos frentes, terrorismo y, además, en el que se involucran países que financian a esos grupos terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos que ser conscientes que, en el mejor de los casos, eso va a conllevar una caída o un empeoramiento en las condiciones de comercio global, en el crecimiento mundial, en los distintos aspectos que, en cualquier caso, están conformando un mercado extremadamente complaciente. Extremadamente complaciente con unas cifras de inflación persistente, con unas cifras de crecimiento que viene fundamentalmente dopado por un aumento de deuda pública absolutamente brutal y, además, muy complaciente con unas expectativas de que los bancos centrales cubran todos los riesgos con el gas de la risa monetaria, o como lo llamo yo, más que preocupante. Entonces, yo creo que hay que ser muy cautelosos y no ignorar las señales. Los inversores vamos por una autopista en la que vamos viendo señales e ignorar los semáforos en rojo es muy peligroso. Y yo creo que este es uno, claramente, que se añade a lo que viene conformándose como una polarización a nivel mundial, en la que lo que nos habíamos acostumbrado a una especie de globalización y de entente cordiales está convirtiendo en, ya son, tres y cuatro frentes de riesgo geopolítico creciente y, además, no solamente creciente, sino creciente en intensidad. En este entorno, Daniel, comentamos esta mañana un gráfico del Instituto IEF en el que lanzaba la pregunta, y yo te la lanzo a ti, de por qué, si no estamos en un entorno de recesión, la Reserva Federal está emitiendo tanto en corto, que sería propio de un entorno de la crisis financiera del 2008 o entornos de recesión. ¿Por qué la Reserva Federal, por qué está Estados Unidos haciendo ese movimiento de emisión tan en corto si no estamos en un entorno de recesión? Efectivamente. Es que la narrativa que permea al mercado constantemente con la Reserva Federal y los bancos centrales es que los bancos centrales están siendo muy prudentes y, a la vez, están siendo comprometidos en la lucha contra la inflación. Y la realidad es la contraria. La realidad es que lo que tú acabas de comentar es extremadamente importante. Están pasando muchas cosas a la vez. Primero, la tenencia de inversores internacionales de bonos de Estados Unidos se está desplomando. Es decir, los japoneses, los chinos, etcétera, ya están comprando, no solamente comprando menos, sino no renovando bonos de Estados Unidos. Adicionalmente, el hecho de que la inflación sea persistente, porque tenemos que recordar que el dato que probablemente salga esta semana del PCE va a salir, según las expectativas de consenso, un punto, un 0,4, un poco por encima del nivel de enero. Eso es decir, que la inflación continúa subiendo. Y es importante, por lo tanto, ser conscientes de que los bancos centrales no están siendo hawkish, como lo dice en el mercado, no están siendo duros, están siendo monstruosamente acomodaticios. Y lo que está haciendo la Reserva Federal es dar un mensaje hacia el público con respecto solamente a los tipos de interés, pero no dice nada con respecto a la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, efectivamente, es que los datos agregados de la economía norteamericana nos dicen que la economía va muy bien, que la economía está creciendo, que el empleo va bien, pero si miramos esos datos y los desagregamos un poco, resulta que el empleo hace ya dos meses que fundamentalmente es todo temporal. Y además que la mayoría de la mejora viene de aumento del empleo público, 50.000 empleados públicos nuevos mensuales. Adicionalmente, en el dato del PIB, hombre, si tiras dos billones de dólares de déficit, obviamente, y no sacas un billón de dólares de crecimiento, pues me parece que es más que problemático. Entonces, claro, los datos están dopados por el inmenso nivel de endeudamiento. Y, ¿qué es lo que pasa? Que lo que la Reserva Federal en realidad está diciendo con sus acciones, y el Tesoro te está diciendo con sus acciones, es que en Estados Unidos hay un problema en cuanto a la cantidad y el flujo de aumento de deuda pública, y además que en Estados Unidos hay otro problema, que es que los datos desagregados muestran que hay una recesión del sector privado, mientras los datos agregados te dicen que el crecimiento es relativamente robusto y el empleo relativamente robusto. Es decir, esta política absolutamente descontrolada de disfrazarlo todo con el gas de la risa monetario y aumentando masivamente el gasto público y la deuda en periodo de recuperación, es que no solamente no tiene ningún sentido, sino que lo que hace es que perjudica masivamente a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, que son los que crean empleo y los que mantienen a la economía en marcha. Ese es el problema, claro. Resisto, Daniel, a pedirte una valoración sobre lo que está sucediendo alrededor del bloqueo de Telegram, por si nos puedes dar tu visión de lo que está sucediendo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que es una medida completamente desproporcionada, completamente desproporcionada ante una denuncia por parte de unos medios de comunicación que se pida el cierre de una aplicación. No tiene ningún sentido. Una medida completamente desproporcionada y, sobre todo, es una medida muy peligrosa. Porque, claro, aquí se está literalmente abriendo la puerta a que vía judicial se pueda atacar a la libertad de expresión de los ciudadanos. Yo creo que hay toda una serie de medidas que se pueden tomar por parte tanto del juez como por parte de las autoridades para dirimir si existe mérito en la reclamación de los medios de comunicación, que es también perfectamente legítima. Pero imagínate, por ejemplo, que yo pusiese una reclamación contra una empresa que fabrica coches porque los coches no están adecuadamente calibrados y decidiesen cerrar todas las carreteras de España. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Bueno, pues es que estamos hablando de eso. Pero el problema para mí no es tanto desproporcionada de la medida que lo es. Me parece que, obviamente, las cadenas de televisión tienen todo el derecho a tomar acciones legales porque eso es legítimo. Pero el problema es que se abra la puerta a que vía judicial, ante una reclamación relativamente limitada, se pueda cerrar toda la comunicación en una aplicación o en un medio. Imagínate, por ejemplo, que porque hubiese páginas de Internet de grupos terroristas, se cerrase Internet. ¿A quién se le ocurre eso? Lo que se hace es tomar medidas para evitar que lo que pueda ser fraudulente, y lo que pueda hacer, que va a ir contra las normas internacionales y nacionales, se limite y se elimine, pero no, digamos, ponerle puertas al campo. Me parece muy, muy preocupante. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle, por toda esa fotografía. Buen día, buena Semana Santa y buen negocio, Daniel. Buen negocio a todos. Un fuerte abrazo. Buen negocio a todos.